Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, este, les traigo actualización del chismecito, bueno, que no es chisme, ¿verdad? De lo que sucedió a esta chica Esmeralda en República Dominicana, porque en la semana ya han salido declaraciones de todos los que estuvieron participando, y les quiero traer, por si no lo han visto, porque me imagino que por ser noticia de otra vez, pues no tiene mucha. Para que goce la gente, este, como se dice, no, no lo muestran mucho, ¿no? Entonces les quiero platicar desde el día domingo, 12 de febrero, que fue cuando pasaron por Esmeralda a su casa, y lo que sucedió después. Entonces, voy a estar haciendo comentarios, dando mi punto de vista para aquellas personas que no les gusta mi opinión, lo sepan, voy a estarlo comentando, algunos puntos, porque si me espero hasta el final, se me va a olvidar. Porque hay mucha tela de donde cortar. Entonces, vamos a empezar con el domingo 12 de febrero. Asistieron a casa de Esmeralda, tres compañeras de ella, para invitarla a, la señora dice que a los caballitos, a lo mejor una feria o algo así. De hecho, en los audios, eso lo escuchamos en el video pasado. Y van las tres amigas, amigas o compañeras de Esmeralda, el profesor y un joven de 20 años, que la fiscalía aún no determina si era primo, sobrino, ahijado, no han especificado eso. Es más, el nombre tampoco lo tienen correcto, porque tiene documentos con diferentes nombres, Román, Rubén, Roel, algo así. Eran cinco personas. La señora no quería dejarla ir, porque dice que no la dejaba salir, no la estaba dejando salir de noche, también lo mencionó en el audio. Y Esmeralda tampoco quería ir, esta es una bandera roja. Cuando ya están en su casa descansando y les invitan a salir, no salgan. De verdad que estaba comentando una doctora que hace autopsias, que comentando entre compañeros, hay muchos casos así. De personas que han sufrido accidente, que estaban en su casa, los llegan a buscar, se van y se accidentan. Entonces, le comunican al profesor por teléfono, porque ni siquiera se bajó del carro, él estaba en el vehículo, y se la pusieron a la señora en el teléfono, le dijo, es usted profesor. Eso también lo dijo ella en el audio. Le dijo, sí, sí, soy yo. Bueno, solamente porque es usted, la voy a dejar salir. Con ese bendito profesor y tres amigas, y me dijo, mami, yo vengo ahora, vengo de una vez. Y yo me dijo, yo hablé con él por teléfono, y yo le dije, es usted profesor. Me dijo, sí, soy yo. Yo le dije, ay, cuídeme mi hija, que la voy a dejar salir porque es con usted. Yo era inocente de que mi hija estaba con ese hombre. Porque el profesor, y eso lo dijo la tía, ya llegaba antes a casa de Esmeralda, hacían tardes ahí carnitas, no sé qué. El señor, dice la tía, que es hermana del papá de Esmeralda, que él no lo conocía, que porque al señor lo han operado tres veces del corazón, y a las tres de la tarde él ya se metía a su cuarto. Entonces, él no conocía al profesor, la mamá sí, que llegaban ahí a convivir, y que ya en otras ocasiones creo que ya habían salido temprano con él. De hecho sé que él iba ya a la casa de mi sobrina, en un carro que él tiene, con un grupo de estudiantes iba, con cuatro y cinco y seis, siete estudiantes, donde mi sobrina. Y yo le pregunté un día a mi sobrina que qué hombre era ese. Mi sobrina me dijo, eres profesor de matemática y como de cívica, me dijo, y anda con nosotros los estudiantes. Y fue como cuatro o cinco veces allá donde mi hermano, de confianza, de que hacer comelona con los estudiantes, y asar carne y cosas y a comer. Entonces, iba ya, y como era de que un profesor, pues mi cuñada, mi hermano nunca lo vio, porque mi hermano es un hombre enfermo, que tiene otra operación en el corazón, y cuando daban las tres de la tarde ya estaba acotado. Cuando ellos llegaban a hacer sus cosas, mi hermano estaba acotado. Mi hermano nunca lo vio. Mi hermano lo vio el domingo en la noche, porque cuando llevaron a la muchacha, mi hermano fue al carro a ver con quién era que ella andaba, cuando vieron que ella llegó mala. Aquí hay otro punto, o sea, tú como mamá, en verdad es que hay que tener, hay que pensar más allá de lo evidente, dijera Thundercats. ¿Por qué un profesor está interesado en convivir con niñas de 16 años? Él tiene 35 años, está casado con una docente, tiene tres hijos, la mayor de las hijas tiene la edad de Esmeralda y asistía a la misma escuela que ellos. Si tienes ganas de convivir con adolescentes, ¿por qué no sacas a tu hija a pasear? ¿O por qué no vas con tu familia? ¿Qué haces conviviendo con menores de edad y estudiantes de tu escuela? O sea, ¿la mamá no se ponía a pensar eso? Dijeras tú, bueno, a lo mejor están en algún concurso de matemáticas, por eso está aquí con ella sobre la idea, ¿no? Pero no, simplemente era convivir. Bueno, la deja ir, se va, y dicen las muchachas, aquí ya empiezan las declaraciones, que se para el maestro a comprar unas cervezas y dice que se van a ir a la playa. Entonces le dice al sobrino o al tipo ese que iba con él, que se pasa el asiento de atrás con las chicas y que Esmeralda se pase para enfrente. En el camino les da cervezas a ellas, a las que venían atrás, y aquí hay tres versiones. Una menciona que le dio en la botella de cerveza, echó cinco pastillas y se las dio Esmeralda. Otra dice que fue en un vaso y otra dice que él llevaba un termo y en ese termo echó las cinco pastillas. En lo que coinciden es en que le echó cinco pastillas. ¿De qué? ¿Quién sabe? Y que la estaba tomando, que Esmeralda no quería tomarla y él le dijo que se la tomara. Llegan a la playa y se bajan todos los que venían en el asiento trasero y él le dice que se adelanten, que ahorita los alcanzan. Pasa media hora y al ver que Esmeralda no bajaba, que no se acercaba a donde estaban ellos, se regresan al vehículo y preguntan, ¿y Esmeralda? Y les dice él, aquí está en el carro, ya súbanse, ya nos vamos. En el camino de regreso, Esmeralda les dice que paren en una estación de servicio porque se siente mojada. Se bajan del vehículo y se van al baño. En el transcurso del carro, al baño del establecimiento, Esmeralda ya va sangrando. Esmeralda deja rastros de sangre. Llegan al baño y dicen que arrojó un coágulo de sangre. Está una empleada, me imagino una persona adulta, y le preguntan las amigas, oye, ¿tú crees que es normal que en su menstruación esté arrojando esto y así, o sea, de esa manera? Y la empleada le dice, no, no es normal, llévenla al médico. Ya hay cámaras, ya revisaron las cámaras del establecimiento para ver si todo lo que habían dicho estas chicas era verdad. Y efectivamente llegan al lugar, encontraron rastros de sangre. Se ve que el profesor entra también al baño junto con ellas. Y al parecer él le menciona que la van a llevar al médico y Esmeralda no quiere. Le dice que ella ya se quiere ir para su casa. Vuelven a hacer una segunda parada, que en esa parada le compra pastillas, yo creo que para el dolor. Compra toallas sanitarias y mencionan que la cambian de ropa. Ella se cambia de ropa y el profesor también. Que es cuando la mamá le habla y le dice, no, pues ya voy para allá, estaban a 10 minutos de casa. Y sí, efectivamente llegó. Cuando llega, el papá es el que se asoma a ver con quién iba, quién la llevó. Y ahí estaba el profesor. Cuando entra, la mamá pregunta que por qué es que Esmeralda llega con otra ropa. Que es por eso que me imagino que tienen que decirle que se fueron a la playa. Porque ella le pregunta, pero por qué vienes con otra ropa. Y es cuando la empieza a regañar. Para esto, la amiga que se iba a quedar a dormir con ella, se quedó con la intención de que los papás no la regañaran muy feo. Pero en las declaraciones que dan, que no las han mostrado, pero que el abogado defensor del profesor dice que la tercera persona que declaró es la chica que se iba a quedar a dormir con Esmeralda. Pero que al ver cómo se puso la situación en esa casa, ella mejor decidió irse. Dando a entender que a Esmeralda la regañaron. Y no se sabe qué pasó después de eso porque fueron por ella. Fue su mamá, su papá por ella. Ya no se quedó. Ahorita van a ver por qué menciona esto el abogado. Esta chica en su declaración da a entender que a Esmeralda le pegaron en su casa. Cuando pasa ya lo demás que se relata, que... Ah, para esto. Mencionan también que supuestamente el profesor nada más se había quedado en el vehículo a dejarlas. Y dicen que no, que el profesor se bajó y estuvo en la habitación de Esmeralda, como que tratando de convencerla de llevarla al médico y ella no quiso. Y se fue. Por eso, ¿se acuerdan que el señor, el papá, dijo que iban a dar la una de la mañana cuando escuchó que sonó el teléfono? Y ella dijo, no, ya estoy bien, ya estoy mejor. Cuando llega la fiscalía a levantar el cuerpo, se llevan los celulares, se llevan el celular de ella y realizan una llamada al último número que le marcó y contesta a él. O sea, que fue él el que le marcó a la una de la mañana para preguntarle cómo seguía. Y de voz de la tía, que fue la que la levantó, que fue la que la limpió, y ella lo dijo así de viva voz, yo toda tiesa la levanté y la limpié, era algo que no tenía por qué haber hecho, porque tenían que haber levantado el cuerpo, los de la fiscalía, los de la CEMEFO, pero limpiaron el cuerpo de Esmeralda. El profesor se entrega el día 14 de febrero, a ella la encontraron el día 13 en la mañana. Él se entrega el día 14 de febrero y entraron a la casa de él y encontraron medicamentos. Les voy a poner este video de un doctor diciendo para qué son esos medicamentos. Sobre esos medicamentos que alegadamente utilizó Esmeralda para detener el flujo de sangrado. Mira, el medicamento que se usa supuestamente es misoprotol. Este medicamento que él menciona es el que utilizan para provocar el aborto. Y los otros medicamentos, CEDOXIL, el CELECO y la MEFANAMICO. Bueno, unos son para dolores de menorrea, otros es para un antidepresivo, y esos son los medicamentos que encontraron. Y encontraron el pantalón que el profesor se cambió, lo encontraron en casa del tipo que iba con ellos, de 20 años. Entonces, lo raro empieza aquí. El cuerpo de Esmeralda se lo llevaron directamente a la funeraria. Y de la funeraria lo sacó un familiar del profesor para llevarlo a el forense. Y ahora mencionan que ese familiar del profesor tiene conocidos en la forense. Entonces, suponen o están diciendo que pidieron que metieran mano negra en ese informe. Y aquí están los resultados de la prueba que mencionan que Esmeralda tenía laceraciones, abrasiones, contusiones, laceración vaginal, contusión en ojos y contusión craneal. Esmeralda tenía golpes en las rodillas, golpes en las caderas, un golpe en el ojo y un golpe en la cabeza. Personas que han estado comentando sobre el tema, forenses y así, médicos legistas, mencionan que como ella ya venía con ese sangrado, ya había soltado mucha sangre, probablemente por eso no se le veía el golpe en el ojo, porque la sangre ya estaba destinada o bombeando solamente el corazón, que era donde lo necesitaba. Entonces ya no estaba bombeando a otras partes del cuerpo, estaba sobre el corazón, que probablemente por eso no se veía. Que probablemente se haya caído en el baño, que fue donde la encontraron, pero no tendría golpes solamente de un lado del cuerpo, no en diferentes partes. Entonces, ahí es donde dice el abogado defensor del tipejo este, el profesor la llevó viva y viable a su casa, que investiguen qué fue lo que le pasó a Esmeralda ahí. Pero también mencionan que en esto que sacaron del médico forense, no está completo, no está completo, supuestamente es un preliminar, pero hace falta la toxicología. No le hicieron examen de toxicología para ver si realmente tenía alcohol o drogas en la sangre y en la vagina, porque al parecer mencionan que así como le echó las cinco pastillas en lo que se estaba tomando, también le metió vía vaginal. ¿Qué es lo que menciona ella en el audio? Cuando ella dice, es que tuve relaciones sexuales y me metió esa vaina. Esos exámenes no están, tampoco están el examen de los ovarios de la matriz para ver si realmente había embarazo o no, si realmente hubo un aborto o no. Que le hicieron exámenes a él, porque supuestamente al haber una actividad sexual violenta, el miembro del hombre también se lastima. Entonces le hacen a él los estudios ahí en el forense y él salió bien, él no tiene laceraciones ni nada, o sea que supuestamente él no tuvo actividad sexual violenta. Entonces, ¿cómo la desgarró? Probablemente cuando le metió o le introdujo las pastillas, pero tampoco hay examen de eso. Supuestamente son preliminares los que mandaron, pero a ella ya la sepultaron. ¿En qué momento le iban a hacer los otros exámenes? Ahora están pidiendo que sumar el cuerpo de Esberalda para hacerle otro análisis forense, pero los papás no tienen los medios para hacerlo, no tienen los medios para hacerlo, como en el caso de Devani, que sus papás pagaron a un forense para sacar un informe, porque se acuerdan que también acá estaba todo transgirvesado y dicen lo que les conviene. Y obviamente que el profesor o la familia del profesor tampoco lo va a hacer, porque no les conviene que digan otras cosas, que saquen eso, la toxicología y lo que haga falta. Y bueno, algo más, algo más que salió a la luz, es que los audios que envió no fue a una amiga, fue a una prima, a una prima. Y muchas personas comentaron cuando empezaron a subir el audio, ya ven cómo se lo subí, nada más el puro audio, decían, pues a lo mejor la amiga, porque en ese momento se mencionaba que era una amiga, no los vio hasta la mañana. Y aquí les traigo la imagen de donde salieron esos audios. Y ella los vio y estuvo hablando con Esmeralda. De hecho, no sé si se acuerdan que yo les comenté que ella hasta lo subió, subió la captura, y dice, me pediste ayuda anoche y no pude ayudar. Y muchas personas comentan, es que cómo le podía ayudar, llamando al 911. Si no querían que supiera quién estaba hablando, pues sabes que soy un anónimo, me llegó un mensaje, que hay una persona que se está desangrando en su casa, si pueden acudir, hablarle a los papás de ella, si se supone que eran primas, o decírselo a sus papás. O sea, pudo haber hecho muchas cosas y no hizo nada. Y todavía se atreve a decir, me pediste ayuda y no pude ayudar. No pude ayudar. Sí podía, pero no quiso. Y se menciona que esta chica andaba con ellos en el carro y que al parecer tiene una relación con el chamaco de 20 años que iba ahí con ellos. Y pues bueno, la verdad es que hay muchos medios, bueno, lógico, en República Dominicana que están exigiendo que se haga justicia, que caiga el que tenga que caer o los que tengan que caer. El tipo este está bajo prisión preventiva por un año. que yo creo que si que si no sale la investigación o no lo encuentran culpable, en un año él sale. Ojalá que no le den carpetazo al asunto, ojalá que realmente pague lo que tenga que pagar este desgraciado que se quede años en la cárcel por lo que hizo. que saquen todo lo que tengan que sacar los médicos forenses, o sea, que realmente hagan un estudio completo para ver si realmente esta niña estaba embarazada o no si les dio las pastillas que mencionan las muchachas que hablen los papás, que digan si realmente le pegaron, que probablemente si así fue, por eso Esmeralda prefirió mandarle mensaje a la amiga en lugar de hablarle a sus papás que ella se seguía desangrando. Hay muchas cosas, muchas cosas en este caso lamentable, muy triste, muy lamentable y quiero terminar mostrándoles esta imagen de Esmeralda. Es un TikTok que subió ella el 28 de enero del año pasado y dice yo creo que para recibir flores el 14 de febrero me va a tocar morirme el 13. Y efectivamente Esmeralda falleció el día 13 de febrero en su casa. Y pues el video está lleno de comentarios diciendo que lo decretó. Así como te piden que decretes cosas buenas, el que también digas cosas malas lo decretas. coincidencia o destino quien sabe pero esto fue lo que lo que mencionó ella y falleció el 13 de febrero. Pero bueno, nada más que les quería traer actualización ojalá que más adelante pueda yo seguir viendo más notas sobre el caso para ver si sale algo nuevo, para ver si realmente exhuman el cuerpo para hacerle los estudios que le hacen falta y que salga todo a la luz y que paguen los que tengan que pagar. Todos los que tengan culpa de que esta niña haya muerto. ahí les dejo el chismecito.